Dos hombres ingresaron con heridas de arma de fuego al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada. Las autoridades investigan este hecho violento. Según las versiones de los lesionados que fueron identificados como Neyser Navarro Payares, de 25 años, y residente en la invasión Altos de Pimienta, y Joan David Jiménez Márquez, de 24 años, transitaban en una motocicleta por el sector El Futuro, cuando sin mediar palabras fueron atacados a tiros por sujetos desconocidos que rápidamente emprendieron la huida. Navarro Payares presentó una herida en el hombro derecho y Jiménez Márquez, una herida en el muslo de la pierna izquierda. Las autoridades se encuentran investigando el hecho para esclarecer lo sucedido.